Esta es mi historia. Yo di a luz en un hospital de Cuernavaca, en México, e ingresé con 4 centímetros de dilatación. Siendo casi las 12 de la noche, me recostaron en la camilla y ahí me dejaron. Ya no me volvieron a revisar ni nada. Yo vi que los doctores se acostaron a dormir. Siendo las 3 de la mañana, se me rompió la fuente, a lo que llamé a la enfermera para decirle y que de una vez me cambiara el pañal que ponen en la camilla. Molesta, me dijo, sí, ahorita te lo cambio. Media hora después, entró y lo quitó. Pasando las horas, las contracciones aumentaban y nadie se me acercaba. A las 6 de la mañana, se me acerca un doctor y me dice, Ya tienes 6 de dilatación, pero tu niño no baja. Me suministraron un medicamento, el cual mi esposo tuvo que comprar, ya que no lo tenían en el hospital. Pasando el tiempo, los doctores hablaban entre ellos, hablando mal de mí, diciendo que mi bebé ya tenía que nacer, pero que por mi culpa no nacía. Yo no sabía qué era lo que estaba haciendo mal, a lo cual me tuvieron que poner oxígeno, ya que tenía muchas horas de que se me había roto la fuente. Después, los doctores hablaban y decían que el hospital no tenía insumos y que los pocos insumos que tenían los gastaban en gente como yo, que no sabía hacer bien su labor de parto. Yo seguía sin entender qué era lo que estaba haciendo mal. Pasando las horas, como a mediodía, me pusieron un aparato en el estómago para estar checando los latidos del bebé, ya que dijo un enfermero que al parecer mi niño se estaba quedando sin líquido y tenían que checar que siguiera latiendo su corazón. Pasaron las horas y yo ya no aguantaba los dolores. Llevo el cambio de turno a las 2 de la tarde, entonces el enfermero me dice ya no te esperes más y dile al doctor cómo estás y cómo te han atendido. Le entregaron el turno al doctor y le pedí hablar con él. Efectivamente le dije desde la hora que ingresé a qué hora se me había reventado la fuente y que nadie me había revisado desde las 6 de la mañana. A lo cual me dijo Dame un momento. Y regresó porque dos señoras se empezaron a aliviar casi en las camillas y necesitaban meterlas al cuarto de expulsión. Regresó el doctor y me dijo Te voy a revisar. Al revisarme me dice Ya tienes los 10 de dilatación, solo que tu bebé no puede nacer porque no se alcanzó a acomodar. Tu bebé tiene que nacer ya porque ya tienes 10 de dilatación y ya no se puede programar cesárea. Yo le respondí que estaba bien. Me metieron al cuarto y cuando el doctor me dice Cuando sientas contracciones, dime. Empecé a sentirlas y metió sus manos para acomodar a mi bebé. Fue un dolor horrible. Hicieron el procedimiento un par de veces y después me dijo Ya está listo, cuando quieras pujar, hazlo. El punto es que no salía, pues al parecer ya mi bebé no tenía fuerzas o no sé cómo decirlo. El doctor se empezó a lanzar a mi panza y con su brazo lo recargaba con todas sus fuerzas para que el bebé naciera. Lo hizo en repetidas ocasiones. El punto es que nació mi niño, pero no lloraba ni nada. La doctora lo agarraba con una sola mano como si fuese un muñeco. No lo revisó ni nada. Y esperaron unos minutos a que llegara el pediatra. Tuvieron que ponerle oxígeno y empezaron a reanimarlo. Después me empezaron a limpiar y me empezaron a coser, lo cual yo sentía y mi cuerpo reaccionaba. Entonces la doctora me dice, Ay señora, la anestesia ya se pasó. Todo porque no se deja. Lo cual sí me molestó porque yo no estaba haciendo nada. Me hicieron unas puntadas las cuales sentí, pero ya no me quejé porque ya estaban súper molestos. En fin, ya de ahí me pasaron al cuarto de recuperación. En ese entonces yo me sentía súper adolorida. Al poco tiempo me llevaron a mi bebé y unas horas después ya nos dieron de alta. Al salir del hospital yo no podía caminar ya que la panza estaba llena de moretones y también el brazo. Días después me dio una fuerte infección que me impedía caminar. Fui al doctor y ahí me dijeron que me habían practicado una mala episiotomía o algo así. Ya que los tejidos de adentro cicatrizaron hacia afuera y eso era lo que me impedía caminar. Ya que eran tejidos vivos. Yo ya no quise regresar de nuevo a ese hospital por los malos tratos que tuve. Fui a un particular a retirarme lo que me habían dejado por fuera. Desde eso me atendieron mucho mejor en el otro hospital. Y de ahí empecé a conocer a gente que tuvo súper malas experiencias en ese hospital. El cual no recomiendo ya que todos se portaron súper groseros y nadie, nadie te quiere atender.